Vamos a ver, más bien qué está pasando en ese bus en el que se subió Rita. Buenas tardes, buenas tardes y caballeros. Disculpen si les quito uno o dos minuticos de su depreciado tiempo. Pero es preferible que les robe tiempo a que les diga que los voy a chuzar. El teléfono que pensaron se echaron todos pasmados. El día de hoy les traigo los mejores artículos de farmacia, tratamiento capilar, clara alopecia, para que nunca se te caiga el colo. Para la tercera edad de aquí, si me compran todo esto, por supuesto, prótesis dental Marta Encía Ramírez, para que hables y hables y hables y hables y vuelvas a hablar sin problemas. Para aquellos que tienen problemas de garganta y les cuesta trabajo hacerse entender, jarabe Juan Manuel Santos. Y por supuesto traigo mis ricas, deliciosas y tradicionales, mientras la madre. Si te toca empacar todo lo que tienes en la casa de Nariño porque viene un nuevo inquilino, ¡meta la madre! Si te dijeron que tu equipo del alma se había ganado otra estrella, ¡y no! ¡meta la madre! Si por estar creyendo esos cuentos saliste a echar harina, dejaste la casa abierta y cuando volviste no había televisor, ¡meta la madre! Si llevas un año entrenando para el Giro de Italia, pero los colombianos no sueltan el primer puesto, ¡meta la madre! Si al igual que el científico Stephen Hawking te tocó aceptar que tu esposa tenga un marido sustituto, ¡meta la madre! Si no sabes quién es Stephen Hawking, ¡meta la madre! ¡Metal la madre! ¡Metal la madre! ¡Metal la madre!